El nuestro es un universo ordenado. Muchos fenómenos se repiten en ciclos. Como por ejemplo, los eclipses y las estaciones del año. Al entender el patrón de los ciclos de las estaciones del año, el hombre aprendió desde hace muchos años a cultivar la tierra. A donde quiera que volteamos podemos encontrar patrones, es decir, formas, objetos o secuencias que se repiten. Con frecuencia los patrones que observamos en la naturaleza nos pueden ayudar a comprender nuestro mundo. Detrás de ciertos patrones se han podido hallar reglas generales que nos han ayudado a explicar una gran variedad de fenómenos. Existen distintos tipos de patrones en la naturaleza. Empecemos con los patrones numéricos. Uno muy simple. Lo forman los amigos de un mono aullando. Uno, dos, uno, dos. Otro es la secuencia que sale al contar las patas de los animales. Los hay de dos. De cuatro. De seis. Y de ocho. Las estrellas del mar siguen otras secuencias. Comúnmente tienen cinco, nueve o veinte brazos. También encontramos patrones en los números que obtenemos cuando medimos el tiempo. Que tarda en completarse algún suceso. Como las fases de la luna que cubren un ciclo completo. De luna nueva a luna nueva. Cada veintiocho días. El año tiene aproximadamente trescientos sesenta y cinco días. Que es el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol. Los astrónomos al analizar los patrones de las órbitas de los planetas en su trayectoria alrededor del Sol. Han podido encontrar no solamente su forma. Sino también la ley que rige su movimiento. Esto les ha permitido descubrir los ciclos orbitales de algunos cometas. Y predecir su aparición. A veces podemos encontrar patrones. Donde no los esperamos. ¿Te has fijado cuántos pétalos tienen las flores? Algunas tienen uno. Unas cuantas tienen dos. Los lirios tienen tres. Los ranúnculos tienen cinco pétalos. Y otras más tienen ocho. También las hay con trece pétalos. Y algunas más con veintin pétalos. Las margaritas cuentan con treinta y cuatro, cincuenta y cinco y ochenta y nueve pétalos. Al parecer estos números no siguen un patrón determinado. ¿O sí? Leonardo Fibonacci aproximadamente en el año 1200 encontró una curiosa secuencia de números. Empezando con el uno. Le sumamos otro uno y obtenemos el dos. Sumamos el uno y el dos y obtenemos el tres. Y así sucesivamente vamos sumando los dos últimos números para obtener el siguiente número de Fibonacci. Ya me entendiste, ¿no? Así podemos seguir hasta el infinito. Los primeros números de la secuencia son Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta y cuatro, cincuenta y cinco, ochenta y nueve. ¿Y qué crees? Resulta que estos números coinciden con el número de pétalos que tienen las flores. He ahí un patrón. Y eso no es todo. Esa misma secuencia de números podemos encontrarla en los espirales que se forman en el centro de los girasoles. En la forma armoniosa en que se desarrollan las conchas de los caracoles al crecer. Y en la estructura que siguen las arañas al tejer sus telas. Otro tipo de patrones que podemos encontrar en la naturaleza son los patrones geométricos. En ellos son las formas las que se repiten. Las hebras están cubiertas por patrones de rayas. Las girafas y los leopardos están cubiertos por patrones de manchas redondeadas. Hay patrones geométricos que son mucho más precisos. El arco iris está formado por círculos concéntricos de cada color. Normalmente solo podemos ver una parte del círculo. Pero desde el cielo podemos darnos cuenta de que en realidad el arco iris forma un círculo completo. Cuando una rana brinca en una poza de agua, se forman también círculos concéntricos perfectos. Los virus adoptan formas geométricas regulares como el icosaedro. Hay otros tipos de regularidades en la naturaleza. Algunos animales marinos tienen forma de polígonos. Al cristalizarse los minerales toman formas geométricas. Las abejas constituyen panales en forma de chámonos. Los copos de nieve tienen formas como esta. Aunque no hay dos iguales. Todos tienen seis ejes de simetría. La mayoría de los animales tienen al menos un eje de simetría. Los elementos de un lado tienen correspondiente idéntico con el otro. Como si fuera su imagen en un espejo. Estos patrones que vemos los usamos para explicarnos el mundo. Los humanos hemos desarrollado un sistema para ir reconociendo, clasificando y analizando los patrones que hay en nuestro universo. Este sistema que usamos se llama matemáticas. A veces podemos encontrar patrones donde no los esperamos. ¿Te has fijado cuántos pétalos tienen las flores? Algunas tienen uno. Unas cuantas tienen dos. Los lirios tienen tres. Los ranúnculos tienen cinco pétalos. Y otras más tienen ocho. También las hay con trece pétalos. Y algunas más con veintin pétalos. Las margaritas cuentan con treinta y cuatro, cincuenta y cinco y ochenta y nueve pétalos. Al parecer estos números no siguen un patrón determinado. ¿O sí? Leonardo Fibonacci aproximadamente en el año 1200 encontró una curiosa secuencia de números. Empezando con el uno. Le sumamos otro uno y obtenemos el dos. Sumamos el uno y el dos y obtenemos el tres. Y así sucesivamente vamos sumando los dos últimos números para obtener el siguiente número de Fibonacci. Ya me entendiste, ¿no? Así podemos seguir hasta el infinito. Los primeros números de la secuencia son... Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta y cuatro, cincuenta y cinco, ochenta y nueve. ¿Y qué crees? Resulta que estos números coinciden con el número de pétalos que tienen las flores. ¡He ahí un patrón! Y eso no es todo. Esa misma secuencia de números podemos encontrarla en los espirales que se forman en el centro de los girasoles. En la forma armoniosa en que se desarrollan las conchas de los caracoles al crecer. Y en la estructura que siguen las arañas al tejer sus telas. Otro tipo de patrones que podemos encontrar en la naturaleza. Los urbanos hemos desarrollado un sistema para ir reconociendo, clasificando y analizando los patrones que hay en nuestro universo. Este sistema que usamos se llama... Matemáticas. 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 Matemáticas.